... ...pues buenos días a todos y gracias por vuestra asistencia... ...y me acompañan en esta comparecencia... ...el concejal de Servicios Públicos en Tenerife e Inversiones... ...José Antonio Amar, también... ...el concejal de Patrimonio Histórico Amado Navalón... ...y también me acompaña Sebastián Ibáñez... ...que es el arquitecto que ha diseñado... ...pues este proyecto que consiste en dos plazas... ...la remodelación de dos plazas... ...que se va a hacer en dos fases... ...la Plaza de Santiago y también la Plaza del Matadero... ...pues además un sitio emblemático para nuestra ciudad... ...estas actuaciones vienen enmarcadas dentro del Plan Eldar Nace... ...que bueno pues sabéis que lleva el espíritu de recuperar... ...y poner en valor espacios históricos... ...y espacios pues que con una cierta antigüedad de nuestra ciudad... ...este barrio evidentemente así lo es ¿no?... ...todo lo que es la calle de San Jaime y el sitio en el que estamos... ...con unas vistas además estratégicas hacia nuestro castillo... ...en la parte de atrás en la que estamos... ...y bueno es una inversión que consta de 270.000 euros... ...que se va a invertir en las dos plazas... ...y bueno pues aproximadamente durante su ejecución... ...estarán trabajando pues en torno a 15-20 personas... ...en impacto de puestos de trabajo... ...que además sabéis que es uno también de los objetivos del plan Eldar Nace. ...esta inversión va a venir también financiada por la Generalitat Valenciana... ...a través de la vicepresidencia de la segunda... ...a través de la Consejería de Habitache, de Vivienda en este caso... ...que bueno sabéis que puso en marcha un programa para rehabilitar... ...espacios municipales que bueno pues que le solicitásemos... ...y que le presentábamos los proyectos. Nosotros consideramos que era importantísimo en esta zona de la ciudad... ...en este barrio que además pues tenía pues... ...es un barrio con unos vecinos mayores... ...con una edad media por parte de los vecinos alta... ...y creo que necesitábamos bueno pues poner en valor el espacio público... ...que sabéis que es una cuestión que siempre comparto con ustedes... ...porque a partir de que esté ese espacio público pues digno... ...y esté pues cuidado y esté en este caso modernizado... ...a través de la de la de esta remodelación... ...pues bueno siempre será más atractivo para poner en valor las viviendas... ...y para que también sea atractivo para que las personas vengan a vivir. También tenemos una cuestión importante que es debajo donde estamos... ...bueno tenemos constancia de que pueden haber algunos refugios antiaéreos... ...sobre todo en la plaza de Santiago hay constancia... ...perdón en la plaza del Matadero, perdón que ahora lo explicará Sebas... ...pues tenemos constancia de que hay un túnel de unos 30 metros de largo... ...y luego también en la calle El Porvenir pues también había una entrada... ...a una boca que entraría pues a toda la zona un poco más alta del barrio... ...con lo cual pues también cuando iniciemos las obras... ...pues también haremos la prospección de a ver que si en qué condiciones... ...están esos refugios antiaéreos. Y bueno por mi parte nada más pues presentarles otro proyecto más del Plan Eldar Renace... ...que creo que también veis que afortunadamente bueno pues poco a poco... ...vamos cumpliendo los plazos de a nivel un poco burocrático... ...y está metido dentro de los procedimientos administrativos del Ayuntamiento... ...y bueno pues que poco a poco sea una realidad y nada más. Yo por mi parte nada más y pasarle ahora a Sebas la palabra... ...para que de alguna forma os explique alguna cuestión... ...y si tenéis alguna cuestión técnica que preguntarle pues él está a su disposición. Bueno pues con el proyecto lo que se trata es de resolver la problemática existente... ...en ambas plazas, Santiago Matadero y en la calle Neptuno... ...que se encuentran pues deterioradas por el paso del tiempo y por poco mantenimiento... ...y que dejan un aspecto un poco pues mejorable. Entonces existen ciertos desniveles que también hemos tratado de resolver... ...y claro el tema de accesibilidad pues también está muy atrasado. Entonces lo que hemos intentado es darle una cohesión a ambas plazas... ...para que tanto Santiago como Matadero queden conectadas... ...y estos desniveles al final nos sirvan para algo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hemos aprovechado los desniveles por ejemplo con la pista para formar un graderío... ...que sería toda esta zona de aquí, contando que es una zona estratégica para la ciudad... ...que siempre lo ha sido y en este caso con las vistas al castillo... ...pues se ha creado una plaza que con estas gradas tenemos una vista hacia allá... ...donde se podrán hacer actos en un futuro o lo que se considere. La zona también es de una carga histórica importante porque es la zona más antigua de Elda... ...y como decía Rubén, tenemos constancia de que existen una serie de galerías en el subsuelo... ...que tanto por el georradar de la Universidad de Cádiz lo hemos constatado... ...como por testimonios y documentación municipal que existe... ...y lo que vamos a tratar durante la intervención es de poner en valor los accesos... ...para ver cómo se encuentran las galerías... ...en este caso primero vamos a intervenir en la plaza de Santiago en las escaleras... ...que es donde todo apunta que está el acceso principal... ...y se va a tratar de realizar una intervención poco invasiva... ...con unos sondeos desde la parte alta... ...con los que localizaremos dónde están estas galerías... ...una vez lo localicemos, mediante una excavadora localizaremos el acceso... ...e inspeccionaremos a ver cómo está el acceso... ...simplemente para ponerlo en valor, dejar una puerta y más adelante poder... ...efectivamente poner en valor toda la red de galerías que es bastante extensa... ...sobre todo en esta zona que es la zona del matadero... ...no sabemos si están conectadas entre ellas por la calle Neptuno pero es posible... ...eso lo veremos cuando lleguemos a excavar... ...en la zona del matadero como veis aquí hay una línea de unos 30 metros... ...que esto es la proyección horizontal de la galería que nos indica el georradar... ...hemos querido hacer este detalle para que aunque ahora no se pueda visitar... ...el ciudadano que venga aquí a la plaza se haga una idea de lo que puede encontrarse... ...en un futuro cuando visite las galerías... ...es como la proyección así y así que es lo que forman las galerías que hay actualmente... ...y bueno en principio el proyecto consta de esto... ...en la plaza de Santiago lo que se ha hecho es extender un poco más la vegetación... ...ya que sí tenemos problemas con los árboles que hay de raíces y demás... ...y hemos ampliado un poco la zona de jardinamiento para no tener que quitar estos árboles... ...y que esta plaza sea como un poco más de desahogo, de sombra, de relax... ...además se ha añadido vegetación en esta zona con el fin de... ...aparte de dar sombra y que nos cree una barrera acústica... ...poder focalizar la visión del ciudadano o de lo que queremos... ...es decir que quien esté aquí podamos indicarle a dónde tiene que mirar... ...tapizando un poco más esta zona y dejando más la perspectiva y el cuadro final... ...de lo que es el castillo... ...bueno en principio ahora mismo lo que se va a poner es en valor... ...el acceso si lo encontramos... ...y más adelante la idea supongo que será el poner en funcionamiento... ...y que sean visitables si lo permite el estado de las galerías.